Y justo en el día del trabajo, el gobierno muestra las cifras del desempleo que según datos oficiales se han reducido en el país. Pese a ello, todavía hay realidades dolorosas de personas que llevan meses buscando trabajo sin resultado alguno. Hace un mes, Cristian Arboleda estaba en el quirófano. El doctor que hizo la pendicectomía le recomendó reposo por un par de meses, pero Cristian simplemente no puede darse ese lujo. Tengo mujer y dos hijos. Así que necesita salir a buscar trabajo para poderlos mantener. Yo tengo que ser a unos, ¿qué tiempo? Seis meses de trabajo. ¿Buscando un trabajo? Sí, por lo que ha habido poco, ya le digo, hay que buscar por otro lado también. Hoy, por ejemplo, salió a las ocho y media de la mañana a buscar trabajo. Cuando lo encontramos era a las una y media de la tarde, cinco horas caminando, pero al menos hubo algún resultado. Sí, sí encontramos más que sea un trabajo para trabajar estos días, le digo. Y aunque el trabajo es temporal, lo considera una gran ayuda. Cristian es zapatero, su papá también. Ambos dicen que les bastarían unos 12 dólares al día para mantener a sus familias, pero que muchas veces no logran conseguir ni la mitad. Con el trabajo temporal que consiguieron hoy, esperan superar los días siguientes. Después, ya se verá. Usted sale a buscar un trabajo y es bien imposible conseguir. Según las cifras oficiales, el desempleo ha venido reduciéndose progresivamente desde el 2010. En marzo de ese año, la cifra estaba en 9,09%. Hoy está en 4,9. Mire, hay que entender, la tasa de desempleo es la tasa de desempleo más baja de las últimas décadas. No quiere decir que en el país no haya desempleo, eso sería una falsedad. Existe una tasa menor de desempleo, por supuesto. Se sigue trabajando en eso. Muestra de que aún hay muchos desempleados, es lo que ocurrió hace unas semanas en Quito, cuando el Cuerpo de Bomberos ofreció 50 empleos y según informaron, llegaron 18 mil aspirantes. Aunque en el INEC no están muy seguros de que eso sea realmente lo que ocurrió. Dudo de la cifra y lo digo con el máximo de los respetos. Sabemos que en muchos años tuvieron solicitudes de 400, 500 personas y ahora de pronto de un año a otro salta de 500 a 18 mil solicitudes. El ministro no cuestiona la cifra, pero aprovecha para criticar a los medios. Dice que si se informa de los miles de desempleados que van tras una plaza de empleo, también hay que informar de la situación opuesta. Existen plazas de trabajo en ciudades, en proyectos como Coca-Cola, Sinclair en el oriente, donde se requieren igual vacantes de trabajo y no se cubren ni siquiera las vacantes que se proponen. Las entrevistas a estas personas desempleadas fueron hechas en Guayaquil. Porque trabajo no tengo ahorita, estoy desempleado. Y esta es, dicho sea de paso, la ciudad con más desempleados de todo el país. Actualmente Guayaquil tiene niveles del desempleo del 6,3%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta tendencia también se ha reducido en estas ciudades. En números reales, ese 4,9% de desempleados significa poco más de 220.000 ecuatorianos que pasaron hoy, el día del trabajo, pensando en el trabajo que quisieran encontrar. María Cecilia Largacha, Ecuavisa.